Música Estoy en mi mundo, que mi mundo es la arterofilía. Un sueño que se ha hecho realidad, porque todo el mundo sueña con ser... Yo sueño con ser un campeón en Argos, en algún deporte, un deportista campeón. Y yo lo conseguí. La empecé con 15 años, la empecé tarde. A mi padre no le gustó para nada que yo entrara en arterofilia. Yo fui a escondir así. Después cuando vio qué resultado tenía, que ya me apoyó. Estuve sin competir, seis años por ahí. Una fractura de la vértebra por estrés y cada dos por tres era la espalda, la espalda, la espalda. Yo soy feliz si estoy con la arterofilia entrenando en mi gimnasio. Esa es mi vida, ese es mi mundo. Me supo a gloria, a gloria llegar y quedar campeona de España. Había mis amigas del equipo cuando estábamos todas en el alto nivel. Todavía algo retengo. La que tuvo, retuvo. En competición, las mejores marcas mías son 82 en arrancada y 97 en dos tiempos. En lo personal, lo que me ha dado es saber valorar el trabajo, saber valorar la amistad. Mi marido, que es muy importante para mí. Mi marido es Sergio Álvarez, arterófilo o pesista, como se dice allí, cubano. Ha sido varias veces campeón del mundo, ha ido a tres Olimpiadas. Ahora es mi entrenador. Constancia y ser... No desesperarte. Porque todo llega.